No todo es color de rosa para los alumnos del colegio más antiguo del distrito de Moche, Ramiro Ñique, pues el Ministerio de Educación, tras enterarse de la donación que quiso hacer el empresario árabe Jacob Ahmed Murabak, para equipar el mismo, le comunicó de los trámites burocráticos que deberá seguir. Situación que ha generado malestar en el empresario extranjero. Simplemente para nosotros ya es imposible. En Bahrein, en Tailandia y en México, las instituciones a las que hemos querido apoyar nos han dejado brindar el apoyo de esa manera. Aquí nos preguntaron cuál es el origen de nuestros recursos. La labor de activos. Por ejemplo, para brindar equipo de cómputo tendría que haber un análisis técnico, tecnológico, en el cual están involucrados diversos sectores del Ministerio, que después la entrega tendría que ser física, enviarse a la oficina regional, ser inventariado y que entonces finalmente podrá ser entregado a la escuela. En Trujillo, el director de la institución cuestionó la actitud del Mineru. Que lamentablemente es incomprensible, ¿no? Y daña a la esperanza de muchos niños, de 1.500 específicamente estudiantes de Moche, que anhelan una nueva institución educativa, pero por esas barreras burocráticas no podría... Pero quien también se pronunció fue el pequeño Víctor Martín Angulo Córdoba, denominado el embajador de la lectura. Que nos ayuden a reconstruir nuestro colegio y que no haya trabas, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? Recordemos que el pequeño Víctor, estudiante del colegio Ramiro Ñique de Moche, se hizo conocido luego que se difundiera un video donde se le apreciaba estudiando bajo la luz de un poste de alumbrado público, pues no contaba con energía eléctrica en su humilde vivienda.